De mis secretos deseo De mi manera deseo De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que le gusta Lo que le gusta Y no hago caso Yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Que sabe nadie Si ni yo misma Muchas pasas Lo que quiero En casa de nadie Por lo que vi De la emoción Mi corazón De mi placer Y mi íntimo deseo Eso no lo sabe nadie Yo me pregunto Yo me pregunto Aleluya Aleluya Esta vida Soportable Sé que vamos a sufrir Sé que vamos a sufrir Mi amante y amigo Mi viejo Mi viejo Profesor Profesor De tantas cosas Tan bellas Tan sencillas Tan hermosas Sé que vas a sufrir Yo sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Cuando en tus brazos Yo te cuento Lo pasado Mi amante y amigo Me he enamorado Como nunca te había dicho Y ya no puedo Compartir nada contigo Ay, perdóname Perdóname Mi amante y amigo Ay, mi hombre Mi alegría Mi fiel Mi amante Tenga todo Mi sabor Convidente Perdóname 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 Mi loco amor Perdóname 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 Bueno, yo, luego, luego habrá una sorpresa. Bueno, yo creo que hemos vivido un momento mágico, maravilloso, de un artista sin igual. Os lo voy a repetir, no han ensayado. No han ensayado. Eso quiere decir mucho también de Emilio y de la capacidad de Laura. ¡Un aplauso para Nacho! ¡Un aplauso para Nacho! He hablado de la Vicente Gracia y le he dicho que hacemos una novena maravillosa y que va a venir a hacer un concierto este año, en septiembre, a Carmona. ¡Para todas las mujeres, para todas las Carmonas! Y bueno, como queríamos premiarla por su trayectoria, por ser una mujer tan magnífica, no cambies, no cambies porque vas a llegar muy, 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 muy alto. La más grande, Rocío, era así, era sencilla y charachera, hablaba con todo el mundo, era normal y sin embargo era la más grande. Tú vas a ser también otra gran artista de nuestra vida, seguro. ¡Gracias! 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 Un millón de gracias, pero vuelve prontísimo. ¡Gracias! 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 Lo voy a esperar, lo voy a esperar una sorpresita. Bueno, yo creo que hay... ...